Que onda cracks, bienvenidos, aquí estamos otra vez en Call of Duty Mobile Y el día de hoy voy a hacer un video, el más corto de mi canal yo creo Pero resulta que hay un evento que se llama Convocatoria de Amigos Este evento se trata de agregar amigos y este video lo hago para eso Si quieres agregarme, yo soy CesarX67, la C en mayúscula y la X en mayúscula Agrégame si quieres, y así podemos hacer el evento más rápido También podemos jugar algunas veces si quieres también Y bueno, eso era todo, nada más por si quieres tenerme de amigo, ok crack Y sin nada más que decir, espero que el video te haya gustado Es que ya no hay nada más que decir, solamente era esto, ok Nos vemos en la próxima, bye bye ¿A quién quiero engañar jamás podré hacer este evento?